La Casa de la Cultura Ecuatoriana, una institución, una historia, una verdad que todos debemos conocer. Los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación, una patria grande? ¿Y por qué y cómo? ¿Cómo llegó la Casa de la Cultura Ecuatoriana a ser conocida por las mañoserías y la corrupción, y no por el arte, la ciencia y, en general, por la promoción del saber? Revisemos un poco su historia. En el año 1944, durante el gobierno de Velasco Ibarra, se funde en la ciudad de Quito la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ministro de Educación de aquel entonces trabajó con el intelectual y político Benjamín Carrión para la concreción de este proyecto cultural. Velasco Ibarra apoyó el proyecto, entre otras causas, por razones políticas, pues le interesaba aplacar o evitar conflictos con los sectores populares y de oposición. Por su lado, Carrión era un intelectual de izquierda, había sido miembro del Partido Socialista Ecuatoriano y fue el primer presidente de la Casa de la Cultura entre el año 1944 y 1948, habiendo luego asumido el cargo dos veces más. Aunque la Casa de la Cultura se funda con el gobierno de Velasco Ibarra, ya en 1943, durante el mandato de Arroyo del Río se había dado forma al Instituto Cultural Ecuatoriano, que de hecho realizó varios proyectos culturales en su momento. Pero como suele ocurrir en la política, al asumir el cargo, Velasco Ibarra hizo borrón y cuenta nueva. Mediante decreto modificó dicha institución, le dio otro nombre y fue así entonces que se llegó a plasmar la idea de Benjamín Carrión. Y yo preparé el proyecto, he de decirlo sin jactarse, lo preparé solo, lo preparé casi en secreto, porque tenía temor de que al comunicarlo mucho a las demás gentes, se diluyera y no tuviera la efectividad que tú. Esta disputa política que se dio en los inicios de esta institución nos muestra cuál iba a ser su destino en lo posterior. Para cuando se funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión era ya un personaje reconocido y con una amplia trayectoria que incluía la diplomacia. Él pensaba que si el Ecuador no podía ser una potencia militar y económica, entonces podía ser, según sus palabras, una potencia cultural, nutrida de sus más ricas tradiciones. Estos planteamientos se derivaban de su teoría de la pequeña nación que había lanzado en el año 1943. Lo cito. Tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la solidez institucional. Tenemos que serlo por esos caminos que sí están a nuestro fácil alcance. Un pequeño gran pueblo, digno de respeto universal. El ideal de Carrión era nacionalista y concordaba con las teorías de la época. Había conocido al polémico José Vasconcelos, entre otros. El nacionalismo había adquirido una buena reputación en los países americanos de habla hispana porque estos habían podido ver la gran recuperación económica que tuvo Alemania durante los primeros años de Hitler, quien aplicó el nacionalismo de Estado. Además, ya en ese entonces existía un amplio anti-americanismo en la región, refiriéndose con esto al rechazo hacia Estados Unidos. En el Ecuador, durante la guerra del año 1941 contra el Perú, el país perdió gran parte de su territorio y esto afectó de modo general y en todos los sentidos a la sociedad ecuatoriana. Había un marcado derrotismo. Surgió entonces la necesidad de recuperar lo perdido, el territorio, el sentido de patria, la nacionalidad, la identidad. Todos estos elementos recogería Carrión para su propuesta cultural. Otro hecho importante fue la rebelión del 28 de mayo de 1944 denominada La Gloriosa, que condujo al derrocamiento del entonces presidente Arroyo del Río y la posterior subida al poder de Velasco Ibarra. En la caída de Arroyo del Río participaron muchos personajes ligados a la producción artística. Este elemento también lo recoge Carrión al plantear la función política que debía tener el artista. Por ejemplo, en el campo de la literatura llegó a decir que a los escritores, a los creadores, había que exigirles que sigan diciendo en letras la verdad humana de la patria. ¿A qué se refería con esto? Simple, a que la literatura debía tocar la temática social, resaltando los valores nacionales. Un último elemento para el nacionalismo de Carrión y sus contemporáneos fue la Segunda Guerra Mundial, pues esta dividió al mundo en los bloques capitalista y comunista. Ambos llegaron a tener una gran influencia política e incluso militar en el continente americano de habla hispana y también en el Brasil, por supuesto. Durante los años 40 y también en lo posterior, en los países latinos del continente americano, se discutió mucho sobre el mestizaje, la raza, la identidad nacional y otros temas afines. Benjamín Carrión era parte de estos debates y es también en este contexto que concibe la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Era una época en la que dos conceptos fueron fundamentales, el de raza y el de cultura. Por ejemplo, el intelectual y polémico intelectual mexicano José Vasconcelos había planteado la temática racial en su libro titulado La Raza Cósmica del año 1925, un texto en el que no solo se refiere al tema racial, sino a lo estético. Allí, entre otras cosas, planteaba lo siguiente. Los tipos bajos de la especie serán absorbidos por el tipo superior. De esta suerte podría redimirse, por ejemplo, el negro. Y poco a poco, por extinción voluntaria, las estirpes más feas irán cediendo el paso a las más hermosas. Noten aquí el ideal estético de Vasconcelos. Pero veamos lo que dice luego en el mismo texto. Las razas inferiores, al educarse, se harían menos prolíficas y los mejores especímenes irán ascendiendo en una escala de mejoramiento étnico, cuyo tipo máximo no es precisamente el blanco, sino esa nueva raza, a la que el mismo blanco tendrá que aspirar con el objeto de conquistar la síntesis. Noten aquí el ideal racial. Benjamín Carrión no era ajeno a estas preocupaciones y menciona el tema de la raza y el mestizaje continuamente. Habla, por ejemplo, de reconocer a los sectores indígenas y populares, pero al mismo tiempo se refiere a la importancia del mestizaje. Usa en algún momento la expresión mística raza cósmica, que es una clara referencia al libro de Vasconcelos. Carrión entiende esta raza cósmica como un instrumento para reafirmar el concepto de nación. Incorporar al indio a la vida nacional, palabras de Carrión, era algo esencial para lograr este objetivo. Estoy hablando de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entonces, antes de continuar les propongo que nos preguntemos una cosa. ¿Qué es la cultura? La palabra cultura tiene su raíz en el latín colere y significa cultivo, cultivar. Suele confundirse mucho el término cultura con el término arte. Suele pensarse que todo hecho cultural es un hecho artístico y suele decirse que todo hecho artístico es por antonomasia un hecho cultural. Si revisamos cualquier diccionario nos encontraremos con que cultura es en términos generales el conjunto de conocimientos e ideas adquiridas o también el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Es decir, por un lado la cultura sería aquello que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas a través de la experiencia, pero sería también todo aquello que vamos incorporando incluso de manera inconsciente a nuestro quehacer diario. Cada persona incorporará un saber diferente y cultura será el gran conjunto de todos estos saberes. En este sentido, un asesinato por locura, una procesión católica o una obra teatral son todos elementos que definen lo cultural. Son actos de cultura aunque uno implique la muerte de una persona, otro lo religioso y otro lo artístico. El concepto de cultura de Benjamín Carrión tenía una fuente en el nacionalismo. Además, la noción de mestizaje era esencial en su ideología. Resaltaba lo mestizo y la incorporación del indígena en la actividad del Estado. Sin embargo, se debe aclarar que, al mismo tiempo que proponía el fomento de las expresiones del arte popular, buscaba la asimilación de la cultura europea. Esto suena a contradictorio, pues lo importado era algo que se negaba en aquel entonces. Había todo un discurso en contra de importar, de copiar la cultura, y a favor, en cambio, de resaltar lo propio, lo nacional. Pero en realidad tiene sentido el enfoque de Carrión, ya que aunque importar lo europeo era algo negativo, por otro lado, era lo que iba a favorecer el mestizaje también en el campo de la cultura. Carrión quería que el Ecuador, nación pequeña, fuese grande culturalmente, y esto solo se podía lograr si se integraba a lo europeo, pero resaltando lo nacional. Esto lo veremos plasmado en las obras de Osvaldo Guayasamín, Diógenes Paredes y Eduardo Quigman, entre otros. Este enfoque de lo cultural en Carrión es el elemento fundacional de la Casa de la Cultura ecuatoriana, un enfoque que busca resaltar lo nacional, lo propio, que promovía el mestizaje y que quería llevar al Ecuador a lo alto desde el punto de vista del saber. Esto lo vemos reflejado también en el decreto 707 emitido por Velasco Ibarra en el año 44, en el que se decía, entre otras cosas, que la Casa de la Cultura tenía como finalidad dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. Metas altísimas, ¿no? La institución se planteaba, además, algo muy simple, entre comillas, obviamente. La orientación del desarrollo de la cultura nacional y, entre otras cosas, integrar a las diversas culturas del país para consolidar la identidad. Eran metas imposibles de cumplir, pero en todo caso estaban allí y eran parte del ideario del proyecto. Un ideario poco realista y poco pragmático que, además, estaba ligado a una concepción exaltada de la cultura. En todo caso, esto tuvo un punto a favor y fue que, a través de esta institución, la Casa de la Cultura del Ecuador, el Estado estableció, por vez primera, políticas culturales definidas. Aunque la Casa de la Cultura tenía como finalidad promover la investigación científica, esto nunca llegó a cumplirse. Que alguien me corrija si estoy equivocado, pero no sé de ningún investigador en el campo científico que haya salido de esta institución. Al contrario, la Casa de la Cultura se transformó en el botín político de la izquierda constipada y, en general, de las burocracias, incluyendo aquí a las estatales y gubernamentales. Pasó a ser una institución manifiestamente oficinesca, a tal punto que se le llamaba un ministerio. En el año 2016, el entonces presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, dijo en entrevista a Diario del Comercio, que el 70% de los recursos de la institución se destinaban a sueldos. Más de la mitad de los ingresos de la Casa de la Cultura estaban destinados a sueldos. Como hemos visto, la Casa de la Cultura se funda como una institución de nivel nacional, ligada al Estado y con una clara tendencia ideológica. Estos rasgos van a predominar en todo su accionar y en el entorno cultural ecuatoriano. Han pasado muchos intelectuales por esta institución, algunos de gran valía. Se han hecho eventos importantes en los que han participado personajes como Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, entre otros. Sin embargo, por la propia estructura burocrática de la institución, ésta siempre ha tenido periodos de conflicto. Incluso la construcción del Edificio de los Despejos, símbolo de la institución, se vio afectada durante muchísimos años por temas políticos. Como desde el primer día en 1944, cuando Velasco Ibarra, por razones meramente políticas, se apropió del Proyecto Cultural de Arroyo del Río y lo transformó en la Casa de la Cultura, las polémicas no han cesado. Recuerdo que por el año 89 o 90 ya se cuestionaba las publicaciones que se hacían desde la imprenta de esta institución, pues se decía que se había impreso libros de los parientes de quien estaba a cargo de dicha área. Encontrándome yo fuera del país en el año 2006, uno de los cónsules honorarios del Ecuador en Brasil, del cual me reservo su nombre, me mencionó indignado que para una feria internacional había pedido a la Casa de la Cultura enviar material representativo del país, pero lo que recibió fueron libros viejos con tachaduras y hojas faltantes. Averigüen ustedes quién estuvo a cargo de la institución entre los años 2000 y 2004. Más tarde, durante la presidencia del escritor Marco Antonio Rodríguez, éste manifestó que la Casa de la Cultura era la casa de todos. No sé si con esto se estaba refiriendo a que dicha institución era una especie de pensión capaz de contener en su interior toda la producción cultural del país o si se pretendía abrir las puertas para los desposeídos. Lo primero era cosa imposible de lograr, si como hemos visto, todo acto humano es un acto que implica una creación cultural, siendo así que no existe en el planeta institución alguna que pueda contener ni dar cabida a toda esa producción. Expresiones como la de Rodríguez son las que han conducido a que los edificios de esta institución lleguen a ser utilizados para mítines políticos y hasta para hechos de violencia, como los ocurridos en el año 2019, cuando miles de personas convocadas por la Conalle ocuparon el ágora de la Casa de la Cultura habiendo retenido o secuestrado, según versiones, a un grupo de policías. Pregunto, ¿por qué se permitió el uso de una institución cultural para estos fines? Sea como fuere, hay un hecho a resaltar y es que la Casa de la Cultura ecuatoriana fue la primera institución cultural de este tipo en Latinoamérica, pero lamentablemente, así como la Bienal de La Habana fue y es aún hoy el estandarte cultural, entre comillas, de la dictadura cascrista. Así en el Ecuador, la Casa de la Cultura fue y parece continuar siendo el estandarte de ciertos gobiernos de izquierda, del socialismo oportunista y de los burócratas de turno. Hay quienes tienen buenas ideas y logran ponerlas en práctica, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, es decir, una cosa es la idea y otra es la realidad. Benjamín Carrión tuvo una idea que en el entorno de su época sonaba coherente y necesaria. Sin embargo, ya en la práctica, esta idea se transformó en otra cosa. Me pregunto, ¿qué haría él viendo lo que ocurre actualmente? Pues la Casa de la Cultura es hoy, más que una institución celebrada y apreciada, una oda a la inutilidad, una especie de búnker en el que se reúnen los amigos de la burocracia, una asociación de interesados para quienes la cultura es la última rueda del coche y para quienes lo más importante son sus propios intereses. Lo ocurrido recientemente es un claro ejemplo de ello. Según expertos en derecho como Simón Zavala, se convocó a elecciones para un nuevo presidente contradiciendo la ley. El nuevo director electo es Fernando Cerón, alguien que ya ha venido trabajando en esta institución. Solo espero que se dedique a su nuevo cargo y no al activismo social, pues la Casa de la Cultura no puede ser sede de un partido o de grupos activistas. Para eso están otras instancias. Tengo entendido que ha propuesto muchas cosas al respecto. Lo único que puedo es desearle buena suerte, porque es fácil proponer. Todos lo han hecho. Lo difícil es concretar. Y como ya lo hemos visto, la historia de esta institución, desde el inicio conflictiva, no va a permitir que ni este ni ningún otro personaje logre un cambio radical o como mínimo importante. Para que esto ocurra, la única solución posible sería la refundación de la institución. Con una nueva estructura, nuevos reglamentos, alejada del burocratismo, del padrinazgo y de la politiquería socialistoide. Algo, de hecho, muy lejano en un país como el Ecuador, acostumbrado justamente a este tipo de institucionalidad. Gracias. 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 Gracias.